Así es como va quedando Sahara Con sus moñitos El color no se nota muy bien Es un verde jade turquesa Más conocido como turquesa No se nota muy bien aquí Así pequeñito Bueno, me falta poner un nombre Estoy entre Naya Sahara Es una colección de tres duendecitos Goblin o Saharas Es por eso que todos son Saharas Ella posiblemente sea Naya Sahara No sé si les gusta ese nombre Es en Aymara Bueno, la palabra Sahara es en Aymara y Queyo Naya es Aymara Que significa yo Tiene una historia muy linda este diseño Tanto ella como el que viene Y el primero que yo lo saqué En mi primer patrón que hice Ese es el primero Va a ser una reversión Lo que voy a sacar ahora Y serán tres pequeños Coméntame si tienes un nombre Un nombre que le puedes Y quieras ponerle a esta pequeña Voy a seguir avanzando por aquí Nos vemos ¡Hiqui chín, Cámara!